He preguntado a parte de esto, ¿sí has hablado con Wendy? Sí, 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 hablé con Wendy, me mandó un video, todo está bien, se va recuperando de su operación y lo más importante es que ella esté tranquila ahorita, sabe que tiene nuestro apoyo, tanto de Leslie como de mí, entonces, sí, que se recupere la güera. ¿Has planeado ir a verla allá a León? Le dije que quería ir a verla, pero nunca me dijo en qué hospital porque me conoce, entonces sabe que voy, entonces me dijo, no, no, tú tranquilo, me dice, tú tranquilo Emilio, pero nos mandó videos y todo, entonces ya, ya, ya platicamos con él. ¿Habrá reencuentro a lo mejor del Team Infierno en Milo en algún momento? Porque están un poquito fracturados, ¿no? Pues es que realmente, o sea, digo, no somos los mejores amigos, este, entre todos me refiero, no, no, no vivimos juntos, bueno, Nicolai, buen decido. No, creo, no, no le llamaría fracturados, creo que cada quien está haciendo su vida, nos llevamos bien, yo me llevo bien con todos, que es lo que me importa, y yo quería crecer en mi momento, no en mi momento, más bien, yo quería crecer mi carrera musical porque es a lo que yo me quiero dedicar toda mi vida y esta oportunidad para mí está siendo lo más importante, así que, este, también no es el mejor Team Infierno de la vida. Oye, oye, proyectos inconclusos, ¿no? Entre ustedes, también, varias proyectos entre el Team Infierno. Sí, es difícil, como te digo, las fechas, a veces uno sí, otro no, y al final hicimos las fechas que se pudieron hacer con el Team y ya, ahí muere. Oye, y ahorita, en esta nueva etapa, ¿cómo te sientes? Ya, ya dejaste la libertad, ya. Pues mi, nueva etapa, ¿en qué aspecto? Pues ya eres señor, ya eres don, ya tienes responsabilidad, ya. Ya viste con mi novia, ¿no? Este, no, no, ya yo... No, pero si eres señor, ya también ya reconozco. ¿Qué lejos? No me sale tanto pelo. Mira, lo estoy tomando con la mejor disposición. ¿Ya te gustaría ser papá? Eh, no, espérate, todavía. Todavía, primero tengo que ganar como los señores, pero... Y después... Y a la nómina. Sí, primero entro a la nómina. Eh, no, todavía. Ya viene aventurero, no te preocupes. ¡Ah, ya! Pero no me parece que la nieto de música viene. ¿Llegó a soltar el comentario que ya les gustaría un nieto de ustedes? Sí, a mí me le encantaría nietos por todos lados, pero la verdad es que tiene que... Sí, no, o sea, ella respeta también mi tiempo. Yo ahorita estoy enfocado justo en mi música, en crear algo, y en llegar a ser, eh, digo, un, un, un... No te puedo decir un icono, pero sí te puedo llegar a decir alguien que México esté orgulloso de tener como artista, ¿no? Y así, esa es mi jugada. Finalmente, por mi parte, justamente, la parte musical vendrán más sencillos... Sí, este 30 de mayo saco un nuevo sencillo, también viene el sencillo con mi hermana, este, y pues, la neta, estoy bien emocionado, porque, chance ya está, hacemos una versión del botón, y sea, quién sabe, ¿no? ¿Cómo se llama el sencillo? El sencillo con mi hermana es... Mira, no tiene nombre, pero lo escribimos para los exes. Entonces... ¡Oh, intenso! Sí, espero que lo escuchen y lo disfruten. No todos lo van a disfrutar, pero no, bueno. Oye, ¿y ahora te vaya a hacer la primera aventurera? ¿Va a ir tu familia, tu mamá? Este, pues, mira, yo espero que primero vaya al público, que es lo que nos importa, y ya después, obviamente, sea de mi familia que está invitada, y de mi parte siempre va a ser así. Oye, Meli, ¿qué te hizo dar el paso para allá vivir con tu novia? Porque dicen por ahí que fue rápido. El ruido, no necesito. Este, no. Pues, siempre he sido un chavo independiente, me ha gustado mucho tener mi independencia, crecer, este, y no se veía venir para lejos. O sea, la verdad es que lo hice de la manera más bonita con mis papás. Creo que no me fui de la casa, creo que más bien empecé a crecer de otra manera, y eso es lo importante. Y ahora me están recibiendo en la santanera. Ya creo que ahí en blandito. Hubo también un momento de tensión, porque cuando ibas a promocionar tu canción, sacaste como estas capturas de Instagram, de que ya valió, y todos espantados, de que ya habían terminado en su momento. Sí, eso fue dedicado para cada persona que está esperando una mala noticia. Pero asustaste. Le agarré así un chisme. Sí, pues claro. Sí, no, mis fans saben perfectamente que mi carrera... Mira, el fan que esté ahí por esperar qué pasa con mi novia, con mi mamá o con mi papá, no es fan. Es chismoso. ¿Sabes? Creo que la persona que... Las personas... Sí, es metido. No, chismoso. Yo también soy bien abierto. Pero... No se fue la pedrada. Sí, pero la persona que está ahí para saber de mi música, de lo que estoy haciendo, de las invitaciones y de tal, creo que es fan. Entonces, digo, cualquiera de los dos me cae un poco a madre, pero creo que ahí se vio quién está para mal y quién está para bien. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Éxito el día. Éxito. Éxito el día. Sí. Felicidades a la Santanera también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí enfrente, por favor. Chicos, imágenes a su derecha, por favor. Gracias. Una última aquí, por favor. Tanto. Ah, falta uno, falta uno. Es lo internacional. La foto. Una más aquí, aquí, aquí. Eso. De este lado. Por último, a su derecha, Emilio, chicos. Gracias. La última acá, chicos. Antes de que... Acá, por favor. Todos aquí enfrente de ustedes. Al frente. Ahora, como al bebé. Sí, tengo. Gracias.